¡Suscríbete! 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 también a la gente de todos los municipios del estado de Nuevo León y a quien nos siguen a través de Cablevisión que lleva a más lugares Canal 157 de Cablevisión por ahí estaba antes el 426 en Reynosa en Coahuila también en Tamolipas, en parte de Coahuila a todo el mundo también por rtvnl.tv www.rtvnl.tv Radio y Televisión Nuevo León abreviado así es también saludos a la raza de la secundaria toda la generación 91-94 91-94, toda la raza ah, como en el mensaje del Whatsapp saludos saludos envían puras cochinadas y a mí no me gusta verlos los discos de regalo estuvo el martes pasado con nosotros el grupo Yahari que estuvo aquí en entrevista aquí está el póster el grupo póster y disco el grupo Yahari como dijiste tú como grupero tenemos póster del grupo Yahari si señor y por ahí hay unas personas que nos salvan el martes acuerden muy pendientes el día de hoy estar pendientes del programa el póster era porque van a el póster el póster porque van a recibir y van a estar participando dentro de la de la rifa Yahari exactamente se te duerme vamos hoy está el grupo Yahari ahí está son de Nueva Rosita Nueva Rosita Coahuila vamos a andar por allá haciendo un show por allá para la gente que está pendiente allá de Nueva Rosita que lo están viendo allá vamos a llenar por allá tortas ah las notas son las notas son disco y van a sobrar tres exactamente uno para el pollo uno para bueno ya no nos llame no es cierto 20, 20, 88, 65 para que nos marquen por favor vámonos vamos directamente a las gorditas buenas días de hoy fíjate a correr por la comida cómo están hablando de nosotros sí yo creo que sí vamos mira si se ve muy pelón ole a mi nuevo corte sí ahí está mira mira cómo corren por la comida los cachorritos esos cachorritos esos perros esos fueron fueron grabados estos perros desde mucho tiempo durante nueve meses fueron grabados como día a día hacían la misma rutina corriendo resbalándose ajá ahí se van viendo las semanas de un ladito cuatro meses un año cuatro meses y medio mira siempre corriendo por la comida cuatro meses y medio y un día cinco meses pero siempre parejitos siempre parejitos fijas cómo ya van creciendo poco a poco y la misma siempre resbalándose ahí está ahí está comiendo siempre repas a mí también a mí también me han grabado sí cuando me a comer y órale vierramonos nada más que si yo me resbalo ahí quedo ahí caigo y ahí quedo no ni para qué quieres no me han grabado pero cuatro 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 discos bueno ándale ya se llevó la cámara de encuentro pero bueno íbamos viendo y ahí ya más grande los cachorros sí ahí está oye total siguiente nota vamos a la siguiente nota oye tú te ha tocado este ah caray ah bueno sí perdón 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 me equivoqué está la nota vamos a ver esta nota de este video de una chica sí soy yo es que no vi bien la nota me fui a la otra que no era bueno ya que va tranquilo esta nota de esta chica este automóvil donde ella se iba a sentar pero lamentablemente no se dio cuenta que dentro ya del carro estaba en chofer vamos a ver este video circulando ayer todos los negociales no hombre qué barro ahí está la chica estaba platicando con el amigo que se quede sentada en el aire un rato para abajo no se dio cuenta no se dio cuenta fíjate ya hombre qué barro se quedó tantito en el aire no llego no llego qué onda el amigo no le dijo nada para esos amigos para qué quieres enemigos es que no quería el chavo que sentara en su carro no 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 a bollar más de lo que ya estaba a bollado también me pasó una vez una situación parecida cuando íbamos de misioneros mi compara Iván antes eran misioneros íbamos a llegar a la sierra y todo el rollo oye llegaron a darnos víveres llegaron a darnos Carlos Macías y Juan Carlos llegaron nos dieron lo vivo y estaba atrás de mí la puerta de la casa nos están prestando y la barda yo me quise recargar en la barda pero estaba en la mera en la mera puerta y estaba abierta la puerta en medio de las camas de la casa donde nos prestaron y la gente ahí nomás un ángel un ángel cayó en el cielo desde ahí me hinché desde el trancazo ese siguiente nota fíjate y puede con otra más vamos a ver este video dicen que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez y tienen mucha razón pero mira vamos a ver ese video este chavo está cargando a su bebé y mira ¿qué tal? cargando a su bebé y le quitó y a una sola mano ¿qué tal? bien enojado el pelotero bien enojado Adrián González de los Dodgers de Los Ángeles un batazo de foul y fíjate a una sola mano y no soltó el bebé excelente a una mano y con todo el bebé cargado así es es muy raro digo que atrapes una pelota a una sola mano pero es cierto que no podemos hacer las cosas a la vez mira como trae el niño sí pobre bebé todo pachurrado todo pachurrado ¿eh? no, no podemos hacer no, no no tú sabes bien que las mamás hacen cualquier cosa por los hijos lo que sea vamos a ver lo que hace esta mamá es una conejita una coneja que cuida mucho a sus hijos ahí vemos que están las crías de ella y una serpiente está a punto de atacarlas pero la serpiente no se da cuenta que llega la mamá y empieza a atacarla y hace que se aleje hace que se aleje la mamá coneja de la serpiente ahorita vamos ahí estamos viendo ahí está el momento en que está atacando y está viendo si están bien sus crías y órale vámonos sí estaba tratando de morder pero estaba mordiendo la serpiente y la coneja no se dejó y que se va a dejar vámonos sí señor mordidona así es oye pero esquivándola mordiéndola y esquivándola sí es correcto sí llega el momento en que ya mejor la serpiente se va alejando poco a poco del lugar pero la coneja no no ahí tiró pero no se dejó vaya qué tal para que vean lo que hace lógicamente un animalito por sus crías por sus cachorros en este caso y lógicamente todas las mamás ya se fue ya vámonos de dios hasta que por completo ¿no? y todavía ¿qué tal? para que veas para que veas muy buena reacción yo me quedé viendo ya lo de la madre si cobra por escalón le va a salir caro ¿a quién tú? vamos a ver este video fíjate no nos rendimos un albañil que está construyendo una casa de dos pisos pero no es un albañil no es un albañil es un taxista es un taxista vamos a ver a este taxista mira mira lo que es ¿qué tal? ¿qué trae ahí? pues ahí va bajando esas son las esqueletas es como yo me imagino que es un edificio una plaza ¿la defensa? sí prácticamente ahí va mira ahí es la defensa ahí va es un es un sur blanco con verde yo creo que debe ser aquí ¿de dónde? ¿por Lindepe? por Lindepe una carrera para allá ahí en Santa Lucía ahí va bajando mira ahí va toda la gente hombre ¿qué vale? ¿y tú eres? no era es un sur no era aquí el canal sí ahora no creo no creo vamos a nuestro primer corte vamos a nuestro primer corte ¿qué tenemos? posters 2020-8865 para que te comuniques y te lleves los cuatro discos que ya Harry dejó para nosotros así desde que empieces a inscribirte y regresando de este corte está con nosotros la señora Yaya Mier no te lo puedes perder aquí en la hora del gordo y el otro no te preocupa no te preocupa no te preocupa